¡Ale, ale, a este la pared! ¡El mundo superte es el único que amor y porque... ¡Oh, oh, oh! ¡Ale, a este la pared! 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 ¡Cornado tremendo! ¡Cornado tremendo! ¡Ale, a este la pared! ¡Cornado tremendo! ¡Con sudor premoníamos y Congressman! ¡Ale, a este la pared! ¡Ale, a este la pared! ¡Vale! 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 ¡Vale Gracias.